Esta quiero que se la dediquen a aquella mujer que ama, que quiere, que adora A la única que le podrían decir, sabes que mi amor, yo solamente sé que te amo De esas no... Díselo, por primera vez, en vivo, sé que te amo Y el grito de las solteras, la mano arriba Que, 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 que sabor, que sabor, pero que sabor Y yo, no conocía, la, mágica sensación Uy, sé que te amo Si, poco a poco yo, te fui adorando Hoy, sé que te amo Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro La cambiamos Todos Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy Mi alma Y mi corazón Son Para ti El grito Con esta rola Le dices a esa mujer especial Que la amas Que la quieres Que es todo para ti De esas No Escúchalo Tú eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy Mi alma Y mi corazón Son Para ti Dice Y el grito de las mujeres fieles Y los hombres trabajadores La mano arriba Que, 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 que sabor Que sabor Pero que sabor Eh Siento Los billantes de la cumbia Ya se va Los billantes de la cumbia